guerrerosesme.blogspot.mxn que hemos avanzado y los que avanzamos, tomamos la decisión de iniciar esta estrategia de PP, ubicando al camino de la paz y desde el Estado, y cuando un patrón despide a un trabajador es difícil, ahora imagina que cuando lo despide el gobierno, con todo su aparato pediátrico militar, subordinado por los órganos de invasión de justicia, es capaz de lograr que los íbamos haciendo acuerdos para seguir en la situación de la democracia. Esta decisión sería reciente, difícil, sabíamos que podíamos arreglar la vida, nuestra libertad, pero que había que luchar por defender nuestra institución. Hoy, en las tres años, no les damos compañeros. En la Corte, le posan para guardar los derechos de los trabajadores, y dijeron háganos valer la distancia correspondiente, no necesitaron componer todo el zapato acá en el norte. Nuestra demanda es fin justificar la restitución de todas nuestras prestaciones adquiridas, y también demandar la sustitución patronal. Ustedes chequen la causa del 155 del contrato colectivo local. Dicen que por cualquier razón dejen de justificarnos y poder ser de justificados, de justificados, de justificados, de justificados, de justificados, y si en el futuro va a ser de justificados de cualquier otro organismo, debemos de obligar a todos los derechos de los trabajadores y de los jubilados, tendrán que asumir la responsabilidad. Y ahí estamos en la primera, en el tema del patrón sustituto, ¿quién es el patrón de justificados del Estado, compañero? La actividad económica es exclusiva del Estado a través de la Constitución. Somos justificados al servicio del Estado, no al servicio de Felipe Calenón, y de este gobierno palista. Demostramos en esta atracción los tratados internacionales, el ramo constitucional en materia de derechos humanos, con todo y este tipo de aporte de norma que lo resuelva la comunidad. La FGR antes había solicitado lo mismo, diciendo que era un asunto sobre el debate y que la otra manera de aporte estaba un poco bien. Y es una relación permanente a los derechos de los jubilados. Actualizar la aporte de jubilación no es competencia o bilateral del gobierno. El contrato dice, la transitoria final del contrato colectivo es acuerda entre las partes que tendrían cuando es el incremento, incremento anual, de los salarios y cuotas que hay en jubilación. Ahí viene el debido a las prestaciones de los jubilados. Todas las prestaciones que tendrían al contrato colectivo han sido encabadas por este gobierno, y hoy nos va a permitir con esa misma declaración de su pueblo. El amparo que se otorga por la resistencia del sindicato de los jubilados, por abordarnos todos por la movilización contra la mala gobernación, el amparo sale a favor del sindicato mexicano de electricidad. El amparo que se otorga por la resistencia del sindicato mexicano de electricidad, el amparo del sindicato mexicano de electricidad. Contra este lado de la luna nos amparamos y entonces ampara y protege, porque hubo otros dos amparos que representaron grupos del sindicato de los jubilados, hubo otros dos amparos de ese mismo sindicato, estos fueron desechados, compañeros, desechados, sobretenieron estos amparos y la justicia ampara y protege al sindicato mexicano de electricidad. El amparo del sindicato mexicano de electricidad es como una figura, como una organización que tiene un registro, que tiene una representación legal para demandar de manera individual por los trabajadores de manera colectiva. y eso nos permite decir entonces que el consenso del colectivo de trabajo, como dicen los abogados de la construcción, está ahí, se acumula y además vamos a encontrar la inconsistencia de la junta o la extradivitación en el proceso. Hay un conflicto diferente. ¿Quién publica el decreto de ejecutivo? ¿Quién llama la determinación? el sangre es el ejecutivo. ¿Quién dice hasta que el lado de cosas de las relaciones individuales y colectivas la justa? ¿Quién no participa de la justa del ejecutivo? Conquistos de intereses que deben de excusarse el término de la ley. Eso es el presidente de la justa. Pero además, Calderón se la pasó mintiendo que los publicanos que el problema que se encuentra era un asunto económico. Y le decían cuentan 42.000 millones al año, los dividendos, los créditos, los servicios, y se la pasó a 21.000 dólares engañando a los mexicanos. Hoy tenemos notados. Apenas las fondas de jubilación de los 21.000 que están consumidos no llegan a los 1.000 millones de pesos al año. Los salarios de los 44.000 trabajadores apenas no tienen 1.000 millones de pesos al año. ¿Y cuánto factura de infraestructura que se hemos consumido al lado de un siglo? Ya más de 60.000 millones de pesos en un año. Los demás, 56% iba a parar a la compra desde el tiempo que con condición federal de que ustedes están a los lados de la auditoría superior de la Federación, que hoy no tenemos ya compañeros. Y ahora el Calderón dijo que el conflicto económico nos debieron de haber demandado conflicto económico, que son unas causales, donde dicen, bueno, pues que el patrón es un ciudadano de dinero para sostener la partida de los trabajadores, entonces sería una cosa. Nosotros demandamos por carácter económico, nos demandamos por gastos, costos y causas de fuerza mayor. Y ya están los dos mismos. Esto no lo pudieron explicar. La Junta Federal también por estos años, el apago abajó, compañeros, si nos permiten, son de estar en la pelea, en uno de los asuntos que ellos mismos reconocieron en este documento, que fue que se ha reterrado por 12 años, y que en un juicio de dos años y cinco meses lograron que desclasificara. En la página 2 le dicen, desventaja de las soluciones propuestas, y en el último párrafo, que es el 3, dice que en esta ocasión de procedimientos judiciales se vienes a demostrar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de los actos administrativos. El decreto es un acto administrativo. No puedes acabar con un contrato colectivo de trabajo, ni con un sindical, ni con un organismo público de centralización, deberían ser un acto administrativo. Dice al final, actos administrativos que destinan, o bien, la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, lo que quiere la reinstalación de todos los trabajadores que no nos ha acercado a la liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Estas son las desventajas. Cuando fuimos en estos documentos, personalmente platicé con este magistrado Farrera, de cómo va a fallar, por tratar de fallar en contra de su gente, cuando ellos dicen que las desventajas son todas las partes legales. Todos hicieron el acuerdo de la Constitución de las leyes y usurpando las funciones del Congreso de la Unión. Y hoy nos da una posición distinta de mantener el contrato colectivo. Tenemos que el registro de industrias, el 370, y avanzamos esta misma semana con la representación de los 26 miembros del Comité Central y conciencia de las formas. Esta es la toma de no pasión, que es un indicado, que es un indicado que es un indicado que es un indicado. Ya la tenemos, la cita. Ya la tenemos. Y nos hicimos así, con el amparo que habéis estado en el público. Por eso aquí está la forma de nosotros. Tenemos el contrato colectivo de gobierno. Tenemos nuestro registro. Tenemos la representación legal del sindicato. Está en el Congreso de la Unión, la discusión ya, sobre el poder incomodado, donde le estrella una figura inconstitucional, antiguo tal, un único que espera, un organismo público, descentralizando a uno. Hoy se va a la presión. En ese momento, lo que es, va a estar colectivo, está vigente, está vigente, el contrato está vigente, el convenio de la administración de todos los niños, o siempre el mismo. Porque esta forma, parte del contrato colectivo de trabajo. y lo que es que vamos a hacer, los familiares, los familiares, los familiares, los familiares, vamos a hacer todos los procesos de trabajo. Bien, vamos a sacar, los beneficios de los trabajadores, tomamos el amparo, están indicados, esto es nuestra materia de trabajo, el convenio de la administración está vigente, y se tiene que entrar a su servicio de trabajo. Esto es nuestro compañero, lo que no va a hacer, lo que no va a hacer, lo que estamos de grato. es que vamos a la administración de la pobreza. Y el conflicto no es con ellos, el conflicto es que se prestó su dirigente, dijo fuente de su servicio, y lo dijo que llegó ahí, ya la hace a libertad de la fe, él lo dijo, dice, que al final no iba a sacar nunca, a pedirnos el apoyo, cuando tenía conflicto con la izquierda, y le dimos todo el apoyo, y le hicimos grandes caminos. Dijo que ya han prestado ellos, o sea, la privatización de la Iglesia de México, han tenido la materia de trabajo, a cambio de dinero, compañeros, que están de acuerdo, que se privatizan, que están de acuerdo, en entregar sus conquistas históricas, como la jubilación. Este dirigente pactó en 2008, con Calderón y los Pinos, acabando la jubilación, de los nuevos trabajadores, dijo, ya los nuevos trabajadores, se dan frente en el sitio de comunicaciones, y por eso se hicieron grandes animos, por reaccionar a los trabajadores. Hoy nos da una condición indicta, por eso, pequeños, desde la unidad, compañeros, desde la participación, nos hemos visto con muchos cuidados, en toda la nación, pero somos más cuidados, compañeros, es momento de apretar, para poder conseguir los objetivos, que la restauración de los trabajadores, se mantenga ya funcionando, como debe de ser, el contrato colectivo de trabajo, que es toda su aplicación, y la autonomía del sindical, con el grano de existir, está apretado. Mientras más movimientos hay en el país, indicando con la estación, que ya estamos cansados de la política, deliberada, ahí nos va a permitir, introducimos, para poder avanzar en la solución. No nos vamos a quedar, con los brazos que no saben, vamos a hacer valientes, el amparo de los judíos. Hay que hacer valientes, la toma de notas, compañeros, porque la toma de notas, no está realizando, el patrimonio del sindicato, la toma de notas, que es un requisito, que es impusión, para los todos los sindicatos, dice la ley federal de trabajo, que las empresas directivas, de los sindicatos, para defender los derechos de los trabajadores, y eso es lo que vamos a hacer, con la toma de notas, compañeros. Y eso nos permite, que cada uno, los compañeros, se van a imponer, porque ellos se van a imponer, a él, el señor y a él, el señor. los compañeros, la contando, ellos pensaban, que no se iban a hacer volvos, compañeros, porque el sabidurismo, de que se restablezca la legalidad, del Estado de México, y que no respeto, el convenio, que tiene que ser firmado, por el CUTE, compañeros. hicieron cambiar, imaginar todos, en la última decisión, contra el CUTE, firmó el CUTE, el CUTE, con CUTE, quitando, contando la parte, que tiene que ver, con el convenio, de la intimidación, de zonas de 1885, para el CUTE, aunque ya no existe. Pero, el convenio, fue firmado, entre los dos sindicatos, nosotros, fueron testigos, nada más, ese acuerdo, fue entre ustedes, que en el CUTE, debimos, no, hacer el trabajo, en el brazo, y se salvaguardan, los 25, y no en los cuadrados, y esta es materia, el trabajo, del sindicato, medicado, de institucional, es un saludo, y también, guerrerosesme.blogspot.mx